PONTA TU FAMILI Hoy presentamos El Cerco Digital ¿Dónde estoy? Hey, si pote Ya son las ocho hombre, levántense ¿Aló? Ay mamá Pero si ahí está un gran reloj que dice que apenas las seis son No, 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 levántense ya si pote, no ven que estamos en casa ajena ¿Qué va a pensar la gente? Ah no, los hijos y la mamá, unos grandes jaraganes son porque a las ocho se levantan No, no, para arriba ya Ay mamá, usted ni en casa ajena deja dormir Ay no, yo me voy a volver a dormir Unas horas más tarde De hecho vengan, miren, quiero hablar con ustedes La cosa está así Tenemos que escapar de aquí Yo, yo ya no aguanto estar aquí ¿Pero cómo le vamos a hacer mamá? Bueno, miren Yo ya tengo un plan de cómo nos podemos ir a la punta de aquí Pero tienen que ayudarme porque yo sola no la voy a hacer Pero es que bichos ustedes muy pamados son Tienen que poner caras vivos, caras de chumpo y me van a ayudar Pero díganos pues Miren, para que este asunto no funcione Tenemos que ponernos vivos, ¿ok? Y tienen que saber que a uno de ustedes Le va a tocar decir que ya no aguantó Que tienen que ir Una salida Bienvenidos a las obrosos hijo e hijito Miren, mucho gusto Miren, le quería preguntar ¿No hay una salida? No, no tenemos salida Hola, soy Pony Soy el amigo ideal de Dati Bienvenidos al primer juego Para competir por los premios que ustedes decidieron venir El juego, la suave, la papa se quema El juego consiste en lo siguiente Se les entregará una papa para los tres jugadores Mientras yo estaré diciendo La papa se quema, la papa se quema Ustedes tendrán que estar pasando la papa entre ustedes Llegará un momento en el que yo diga La papa se quemó En el momento en el que yo diga La papa se quemó El jugador que tenga la papa en ese instante Quedará automáticamente eliminado La papa con la que jugaremos será esta Intro Quema la papa se quema La papa se quema La papa se quemó Ya logramos la primera parte Así que ahorita rebusquémonos Por ver como le hacemos para dormir a este oficial caleñonga porque si lo dormimos así nadie nos va a seguir No se, alguna piedra o un porrazo ¡Oh! ¡Cuán puche, caro! Este... Yo soy, mamá. ¿Vos fuiste? No. No, pero eso no es pedo. ¡Mamá! ¡Mamá ya! ¡Ya se rió! ¡Vámonos! ¡Apúrense! ¡Vámonos! ¡Corre, aputato! ¡Corre! ¡Ya te alcanzamos! ¡Corre! ¡Dale vos adelante! ¡Luchadora, apurate! ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!